Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos y en este video les voy a mostrar únicamente las compras que hice hace poco a través de la página de internet de Electra para los que son de otros lugares pues Electra es una tienda de aquí de México es una mueblería, es una tienda de electrónica, venden motocicletas y bueno y a través de su página de internet hice unas compras de algunos Blu-rays que son de lo que les sobró de Blockbuster ¿A qué me refiero? Bueno para los que somos de aquí de México como sabrán la empresa Blockbuster desapareció o mejor dicho ya la cerraron desde hace ya algunos años pero antes de que cerraran las tiendas esta compañía fue comprada por el mismo dueño que posee las tiendas Electra y todos esos productos que manejaba Blockbuster ahora los está vendiendo Electra como pueden ver esta cajita aquí dice aquí está el logo Electra me llegó hace poco por paquetería por DHL pero vamos a mostrarle entonces las películas que compré primero tenemos aquí la película de Depredador en edición Blu-ray 3D y Blu-ray como pueden ver aquí tiene un precio de $459,90 y tanto este precio como este sticker de aquí del 40% de descuento dice Blockbuster como les comento estas películas son las que manejaba esta tienda pero que ahora pasaron a la tienda de Electra la cual los está rebajando de precio y esta película no me costó ese precio me costó más barata exactamente me costó $160 esta es una de las compras que hice y otras de las compras son unos Steelbooks que en su momento quería comprar en Blockbuster pero ya no pude comprarlos porque quitaron la tienda y pues aquí los pude conseguir son los Steelbooks de James Bond son solo 5 creo que se lanzaron en su momento 10 Steelbooks pero yo solo pude conseguir estos 5 tenemos aquí el de Thunderball voy a quitar esta cajita Thunderball que en español se tradujo como Operación Trueno aquí está la parte trasera luego tenemos la película de Solo para tus ojos y aquí está el título en inglés For Your Eyes Only luego la película de Al Servicio de Su Majestad también Steelbook aquí en la parte trasera luego la película de Rusia Desde Rusia con Amor y la película de Solo se vive dos veces aquí está la portada y la parte trasera estos 5 Steelbooks que aunque cada uno de ellos dice que me costó $259.90 en realidad me costó me costaron perdón cada uno de ellos en $92 pesos lo cual me parece barato y bueno esto sería todo de mis compras de Electra voy a hacer un unboxing claro, claro que sí saben que yo nunca fallo en eso voy a hacer un unboxing de cada uno de ellos así que estén pendientes hasta luego